Música Se baja del calimento, trae el comando bien armado Se va por terracería, los carros tienen pulvanos A veces lo veo sereno, a veces se acelera Defende cuál sea el motivo, defende cuál sea la prisa Tomas la espina en la cresta, falta el comentario que no A veces por lo que hay navajas, para arrancar al enemigo Música Música El traje número uno, es el TNBZ Música Música La corta te lo protege, desde allá donde se encuentran Y también léamelos, en ocasión que se ofreciera Música Se llama el corrido del aguacate, los corridos nuevos de los polegados 7 Más o menos Música 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 Tiene una troca bonita, una toro, un porcierto Así se pase a mamá y siempre piense contento Música 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 No sabe que la mujer un muchacho ha apodado el aguacate. Su madrecita llorando, llorando se lo decía. Por favor, hijito mío, no te vayas ese día. Tengo un mal presentimiento que te volverá sin vida. Música Él nunca quiso escuchar los consejos de su padre. Y se empezó a involucrar cosas irremediables. Y no desaparecieron esas falsas amistades. Domingo 5 de marzo, mi perro, mi perro se corría. Como a las 6 de la tarde, de comer con todo el día. Y aún más saben si está vivo o si ya no está conmigo. Música Sus canales no recuerdan, siempre feliz en conjunto. Música 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 El bonito hace mi carnal Al blanco vamos a ganar Y hubo carnal en las ganas Aquí llegando a mi gana El show se quiso calentar Me volvió la normalidad El bonito anda fuera pero no se ha quedado La perra de nos atrás El sapo bien firme aquí está La silla de su marnal Ya nos vamos a retirar Todos juntos va mucho más Salmos y vamos avanzando Lo hicimos menos y llaman ahí que lo sacan Aquí estoy listo y bien filas para animarme Tengo el equipo de etiqueta de los atres Pero no soy basta pa' activarme Siempre me miran Tengo un lado donde te avaló 0-1 y 0-2 Con la cachucha todo el tiempo por delante Con los radios, celulares, son tirantes Rompes con el tránsito, acelerantes Estoy junto con el equipo de la corporación Y David me llamo yo Yo nunca tomo un pedazo como tengo aguante De los carros y avionetas soy amante Con los aguantes pa' motores al volante En el simón dos aventuras hay bastantes Al N1 le agradezco la confianza De los planos, la moneda, la balanza El precedente te cuenta si te avanza A tu perfil le agradezco las enseñanzas A tu perfil le agradezco la confianza